Esta es Jaén, donde delante de nosotros tenemos ya al Cristo de los Estudiantes, al Cristo de las Misericordias, Lola. 70 años se cumple en este año, Paz, desde que se repite esta imagen, el Cristo de las Misericordias, el Cristo de los Estudiantes, que además lleva una representación de la Universidad de Jaén y del Colegio de San Agustín. Tiene una historia muy bonita y se le conoce como el Cristo del Bambú, no porque sea una talla de bambú, es de nogal, sino porque las clarisas, que son las dueñas de este Cristo, le adornaban siempre con unos tallitos de bambú. De hecho, si te fijas en la base, también lleva ese motivo. Es un Cristo muy querido y le acompaña una banda de aquí, de Jaén, la banda del Cristo de la Expiración. Escuchamos la marcha. Escuchamos la marcha.